Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Mundo Sims. En el día de hoy como siempre les traigo nuevo contenido personalizado para su juego de los Sims 4, en este caso muebles y objetos para las habitaciones de los más pequeños de la casa de nuestros niños, infantes y bebés. Vayamos a ver de qué se trata. El primer pack se llama Boho Baby y traigo objetos para amueblar las habitaciones de nuestros infantes y bebés. Entre las cosas que podemos encontrar tenemos este cambiador para cambiar los pañales a nuestros bebés, hecho de mimbre, una cuna a juego también en el mismo estilo, una pequeña cama para infantes y esta mesita de luz a la cual podemos ponerle esta pequeña lámpara en forma de patito. También trae un escritorio pequeño con su sillita a juego. Y en objetos decorativos tenemos este móvil súper tierno ahí con estrellitas de mar, caracolas y una ballenita, este juguete decorativo en forma de cocodrilo, unos cubos apilables y para decorar nuestras paredes tenemos este cuadro con diferentes ilustraciones infantiles, un par de vinilos, tenemos por ejemplo este en forma de cohete y este otro de un sol con una luna, y este otro cuadrito un poco más pequeño también con ilustraciones de animales. Pero eso no es todo porque también trae por ejemplo estos dibujitos para poner en las paredes y fingir que nuestros niños los hicieron. Tenemos distintos motivos desde flores, árboles y paisajes, hasta figuras familiares. También tenemos este pequeño pizarrón, una biblioteca llena de cuentos infantiles, un sillón de dos cuerpos hecho de mimbre, esta tienda de campaña que funciona como la casita que viene con interiorismo, y estos peluches de unos ositos panda. Y por último en los objetos estrellas de este pack tenemos este elefante y este dinosaurio, que son juguetes totalmente funcionales y en el que nuestros niños e infantes van a poder subirse y mecerse. Un pack muy lindo, muy bien trabajado, lleno de detalles como siempre nos tiene acostumbrado este creador, así que si estás buscando armarle un nuevo espacio a tus infantes, este pack no te puede faltar. Pasamos entonces al segundo pack del día de hoy que se llama Shitty Kids Room Toys, que básicamente trae todo un set de juguetes para nuestros niños e infantes. Entre las cosas que trae, trae todo un nuevo juego de cocinita en miniatura. Para eso tenemos este pequeño refrigerador, una cocina, un lavarropas y estas mesitas. Esos serían como los muebles principales que en el juego funcionan como si fueran una casa de muñecas. Y en cuanto a objetos decorativos tenemos este set de cuadros con animalitos, este otro con imágenes de cocina, un estantecito con especieros, un almanaque y pequeños electrodomésticos y comidas en miniatura como por ejemplo una licuadora, un microondas, unas botellas de detergente, una bandeja con comida de plástico y una pequeña tostadora. Eso sería básicamente lo que trae para armarnos nuestra pequeña casita. Pero también trae algunos objetos para nuestros bebés, como por ejemplo estas esculturas de madera en forma de estrella y de arcoiris, un ratoncito de madera, estos anillos apilables que tenemos la versión desarmada y la versión armada por completo y este juguete de madera que sirve para que los niños aprendan las distintas letras y números. Un pack muy pero muy lindo, no hay nada parecido así en el juego. El set de pequeña cocinita me encanta, así que es por eso que te lo muestro y recomiendo porque está muy pero muy lindo y tiene que estar en tu juego. Pasamos entonces al tercer pack del día de hoy que se llama Little Dino y trae objetos para decorar las habitaciones de nuestros infantes con temática de dinosaurios. Entre las cosas que trae tenemos esta alfombra en forma de hoja, este nuevo asiento colgante, esta mesita de luz en la que las manijas son diferentes figuras de dinosaurios, una nueva cama para infantes, una nueva cómoda también del mismo estilo que la mesita de luz y en cuanto a objetos decorativos tenemos este set de suculentas, varios pósters con imágenes de dinosaurios, este perchero que tiene una bata y una mochila también en forma de dinosaurio, un libro de cuentos, un dinosaurio de juguete y este canasto de mimbre también en forma de dinosaurio. Eso sería para los infantes, pero este pack también trae algunas cosas para niños, como por ejemplo este peluche gigante en forma de dinosaurio con el que nuestros sims van a poder interactuar, una cama para niños a la cual podemos decorar con estas plantitas y con estos almohadones, otra mesita de luz un poco más pequeñas y con un estante con libros, una lámpara de mesa en forma de dinosaurio y un escritorio pequeño con su silla a juego al cual podemos decorar con estos dibujos y con estos lapiceros. Y por último me gustaría destacar estas pinturas de pared que son básicamente murales con diferentes escenas de dinosaurios. Lo tenemos en tono verde, en tono rosa, en rojo, en beige, en azul, en blanco, en amarillo y en negro. Todos los murales son diferentes uno del otro y son preciosos. Un pack muy pero muy tierno con una temática muy especial y que extrañamente todavía no está explorada en el juego, el tema de muebles infantiles con forma de dinosaurio. Así que si a tus pequeños les gusta esta temática, no dudes en descargártelo. Seguimos entonces con el cuarto pack del día de hoy que se llama Natur Kids que trae muebles, objetos y juguetes para decorar las habitaciones de nuestros niños con un estilo muy tierno. Entre las cosas que trae tenemos esta nueva mesa de actividades, un caballito de madera, una nueva caja de juguetes, estos aros para hacer acrobacias decorativos, este panel divisor y esta decoración de pared en forma de árbol. También trae una cama para niños que viene dividida en diferentes partes. Tenemos por un lado la base, por otro lado el colchón y por otro lado los armadones. Tenemos también una nueva lámpara de pared, un nuevo escritorio con su silla de juego en el cual podemos poner, por ejemplo, estas casitas de madera. Para decorar las paredes trae este set de cuadros. Trae también estos cajones como para armar una repisa baja en la cual podemos poner juguetes como este piano o este estéreo con micrófono. Tenemos también este estante de pared con figuras de arbolitos en el cual podemos poner este caballito de juguete y estas esculturas de búho. Y por último también trae esta pequeña mesita de noche. Un pack muy pero muy lindo y muy tierno. Mis objetos favoritos son las decoraciones de pared en forma de árbol. Siento que le dan un aire muy pero muy lindo a la habitación. Así que si a vos también te gustaron, no dudes en instalarlo en tu juego. El quinto pack se llama Stephanie Nursery y trae objetos para decorar las habitaciones de nuestros infantes y nuestros bebés. Entre las cosas que trae tenemos esta nueva lámpara de techo en forma de globo aerostático, un nuevo banquito, este mueble que sirve para guardar juguetes en las repisas, una cómoda sobre la cual podemos poner juguetes como esta casita o este caballito de madera, una repisa de madera para poner en la pared repleta de juguetes, una cocinita de juguete decorativa, este adorno colgante en forma de ganso, una camita para infantes y estos baúles para poner en el pie de cama que viene en dos tamaños. Tenemos este grande y este otro más pequeño para poner encima. Para decorar nuestras paredes y ventanas también tenemos estas guirnaldas en forma de estrella. Para nuestros bebés tenemos estas nuevas cunas, un cesto de mimbre en forma de fruta y este pequeño trencito de madera en el cual podemos poner nuestros juguetes. Un pack muy lindo, muy básico, con un estilo que se pueda montar a cualquier tipo de construcción y que trae todo lo necesario para armar una habitación de bebé muy tierna. Y finalmente el último pack del día de hoy se llama Woodenland y es una selección de objetos de madera súper tiernos para decorar el espacio de oficina o de juego de nuestros niños. Entre las cosas que trae tenemos esta mecedora de madera, diría que es un caballito pero no es un caballito porque tiene orejas de oso. Tenemos también esta silla decorativa con un peluche de un leoncito encima, un nuevo escritorio con su silla a juego, un par de lapiceros para poner nuestros pinceles, lápices y papeles, pequeños organizadores de madera también con carita de osito, tenemos este que son cuatro cajones y este otro que es uno grande dividido, también tenemos esta pequeña cajita para guardar cartas, un autito de juguete y un portarretratos. Para decorar nuestras paredes tenemos estos dos estantes y este reloj de pared en forma de oso, tenemos también este jueguito con figuras para encastrar que es totalmente funcional y que nuestros infantes van a poder usar, una nueva biblioteca también en forma de oso, una caja de juguetes, este rollo de papel con un lapicero también para colgar en nuestras paredes y que nuestros niños puedan dibujar, y un silloncito también en forma de oso. Un pack muy tierno y lleno, llenísimo, llenísimo de cláter, de pequeños objetos decorativos. Así que si eso es lo que está buscando, no dudes en descargártelo. Y eso fue todo por hoy, espero que les hayan gustado estos packs que les traje, recuerden que los links de descarga están en la cajita de descripción y en un comentario destacado, y que si quieren seguir descubriendo más contenido personalizado pueden ver este video que les estoy recomendando, darles una vuelta por mi canal y obviamente suscribirse si no están suscriptos. Ahora sí, a disfrutar de esos packs y nosotros nos vemos la próxima.